Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y vamos a iniciar un nuevo curso de programación en PLSQL de Oracle Antes, les recuerdo que mi nombre es Mario Ruiz, los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, es marioruiz.mx Igual los invito a que me den like en Facebook y que participen en las publicaciones que se hacen prácticamente diario Igual si pueden darse una vuelta por el blog escrito en www.marioruiz.com.mx Y voy empezando un nuevo podcast sobre la enseñanza de las tecnologías Oracle Y para que todos vayamos descubriendo y aprendiendo más sobre las tecnologías Oracle Enfocado hacia la base de datos, Java y el mundo de los programadores Igual pueden contactarme en mi cuenta de LinkedIn Bien, pues empezamos ¿Qué es PLSQL en esta pequeña introducción? PLSQL es un lenguaje procedural extensión de SQL Es decir, tenemos todas las prestaciones del lenguaje de SQL Como hacer este update, insert, selección, state, delete Pero de forma estructurada Ese es el significado de lo que es un lenguaje procedural Un lenguaje procedural es un lenguaje de programación Que se encarga de efectuar las órdenes paso a paso Bien, ¿qué significa esto? Que nosotros le podemos dar una lógica Ya o sobrescrita a lo que viene siendo SQL Que son instrucciones por separado Otra ventaja que tenemos con PLSQL Es tener unidades de trabajo reutilizables Y es que en PLSQL Pues podemos hacer procedimientos almacenados Que ejecutan ciertos procesos y cierta tarea Y las podemos reutilizar en diferentes bases de datos Igual tenemos el concepto de función Que también podemos reutilizar en distintas bases de datos Es importante conocer que todas estas entidades Que es una función, un procedimiento y un paquete Almacenan o en su interior guardan De una forma lógica lo que es el lenguaje SQL Para ejecutar instrucciones de manera ordenada O acorde al ordenamiento Que nosotros como programadores le vayamos indicando ¿Por qué aprender PLSQL? Bien, pues PLSQL es utilizado por aplicaciones web Ya sea desde Java, desde Donet, desde C Sharp La ventaja es que PLSQL se ejecuta directamente en la base de datos Y no como lo que es este, por ejemplo, Java o C o Donet Que se ejecutan del lado del cliente Bueno, tenemos una parte que es el cliente Tenemos la parte del servidor de aplicaciones Y aparte tenemos la base de datos Esta triangulación puede darnos problema en el performance de nuestros desarrollos Y es por eso de utilidad que PLSQL trabaje directamente sobre la base de datos Haciendo más eficaz, más dinámico, más rápido La hora de reacción de nuestras aplicaciones Como ya les había comentado Tenemos unidades de trabajo reutilizables Es decir, que es muy fácil reutilizar nuestro código en PLSQL Debido a que trabajamos por una entidad que se llama Bloques Que veremos más adelante Que podemos estar reutilizando Se asemeja mucho a lo que vendría siendo un objeto En la programación no limitada de objetos Que tú puedes agarrar módulo Lo quitas, no afectas toda tu programación Y lo puedes incorporar en otro desarrollo De igual manera funcionan los bloques O lo que vienen siendo ya entidades más sofisticadas Como las funciones o los procedimientos almacenados Aparte tenemos bastas características del lenguaje de programación Es compatible como les había dicho Con Donet, con Java Podemos utilizar directamente sobre HTML Podemos hacer conexiones hacia otras bases de datos Es más, podemos interactuar con la base de datos de PodCrest Igual que maneja un lenguaje muy similar Es prácticamente un hermano de lo que es PLSQL de Oracle Para quien puede beneficiarse de este curso Bien, pues desarrolladores, programadores nuevos En el ámbito de las bases de datos Quien apenas está empezando Por ejemplo también en el desarrollo web ¿Para qué? Porque es beneficioso Porque puede aprender Aparte de su lenguaje de programación orientado a objetos Puede tener el conocimiento de lo que es Un lenguaje de programación Pero del lado de la base de datos Y pudiendo hacer este repartir trabajo en ambos lados Tanto en el front como en el back-end Y en la base de datos Y como les decía Baso en características de programación Pues en este momento Pues a lo que yo me refiero Es tener más capacidad Sobre poder distribuir nuestros desarrollos Nuestra lógica En más lugares Más piso Para poder sustentar nuestros desarrollos Y para que sean más flexibles Y más rápidos Ya les había comentado Podemos tener parte En el servidor de, por ejemplo, de Java Y parte en el de la base de datos Las herramientas para comenzar Pues vamos a utilizar de comienzo La base de datos Oracle Express Edition La 11G que ahorita tenemos Delibre de descarga Más el ID de PLSQL Developer Que como ya lo hemos visto en videos anteriores Es directamente un ID para programar en PLSQL Bien, pues hasta aquí Llegamos por la introducción Te doy la bienvenida de nueva cuenta Igual te invito a que te suscribas Y te recuerdo seguir en mis redes sociales Escuchar el nuevo podcast De El Café de Oracle Y pues nos vemos Hasta el siguiente video Nos vemos Vamos a ver